Y bueno, es normal que detrás de todo cortejo procesional pues hayan vendedores informales ofreciendo diversos productos de temporada con los que se ven beneficiadas, pues esto gracias a las ventas de esta época, las cuales se incrementan para ellos. En la última década es normal el incremento de ventas informales que vienen acompañando los diferentes cortejos procesionales. Los comerciantes se preparan con antelación para adquirir o preparar los productos que ofrecerán al principio del recorrido o bien al final. Debido a la situación económica de muchos guatemaltecos, estos se ven en la necesidad de ingeniárselas para ganarse el sustento diario y qué mejor oportunidad que la cuaresma, temporada en que muchas iglesias y templos sacan a las calles sus andas, las cuales atraen a miles de turistas nacionales e internacionales, un grupo objetivo que es bien atendido por los vendedores que recorren estas tradicionales filas religiosas. O sea, ¿cómo está dando las sombrillitas? A 15 que exales, a 15 y a 20. ¿Considera que se incrementan las ventas ahorita para Semana Santa? Sí, esta semana hay que aprovecharla porque sí, para uno es bonito, para ir secando para los frijolitos, ¿verdad? Las preparamos acá en eventos católicos, son empanaditas artesanales, ya son tradición de todos los años para Semana Santa de eventos católicos. Como puede ver, ahorita ya nos quedamos con poquititas empanaditas, pero ya vienen en camino las demás calientitas recién hechas. ¿Cuáles son los sabores que tienen? Tenemos empanaditas de manjar de leche, tenemos bolobanes de pollito y tenemos pañuelitos de jalea de fresita. ¿Qué precios tienen estos cucuruchillos? 10 catales. ¿Y se incrementa la venta de esto durante esta época? Pues sí, un poquito, aunque aún está algo en silencio, pero ahí vamos haciendo la lucha. ¿Cuánto tiempo lleva de vender? Hay bastante tiempo, como unos 15 años, tal vez, o más. ¿Se considera que durante la Semana Santa se incrementan estas ventas? Sí, bastante. ¿Ah, sí? Sí, se venden. ¿Y a cómo los dan? Fíjense, por el mes del tiempo, a 7. ¿Y a qué? ONG+.